Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Aquí tenemos varias Biblias de Estudio que he elegido para poder tratar un tema muy especial. Y fíjate, tenemos aquí la Biblia de Estudio del mensaje profético y escatológico de Clie. Y bueno, revisándola y leyéndola para hacer el video de la reseña, que presta atención que dentro de algunos días ya va a estar lista. Dios mediante, estamos trabajando en esto y haciendo lo mejor para ofrecerte y darte lo mejor, como siempre aquí en nuestro servicio en el canal. Pero vimos una frase que nos impactó y es la frase que el espíritu de los profetas estén sujetos a los profetas. Y en principio vamos a ver qué nos dice en sí la Biblia de Estudio del mensaje profético y escatológico de Clie. Y el versículo que estamos aquí para ver con ustedes tiene que ver con lo que dice el capítulo 14, versículo 32, que dice Y los espíritus de los profetas estén sometidos a los profetas. Esta es la versión de la reina Valera Revisada, que así lo expresa. Y lo que va a decir el comentario de este versículo es lo siguiente. Espíritus de los profetas. Es como que lo que está diciendo aquí la Biblia es que, bueno, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas y entonces espérense unos a otros, no se pisen unos a otros, no se contradigan, no quieran ocupar un lugar, un primer lugar y primero yo. No, tranquilo, dominio propio, espérense y cada uno hable con orden. Bueno, hasta aquí lo que le dice la Biblia de Estudio del mensaje profético y escatológico. Vamos a ver qué nos dice ahora la Biblia de Estudio MacArthur. Y aquí tenemos la Biblia de Estudio MacArthur, versión Reina Valera 60 y dice el versículo 32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y en el comentario va a decir lo siguiente. Los profetas no solo debían juzgar a los demás con discernimiento, sino que también debían ejercer control sobre ellos mismos. Dios no desea experiencias ajenas al fuero individual de la mente o del espíritu. Aquellos que recibían y proclamaban la verdad debían tener una mente clara. Recibir y predicar la palabra de Dios no debía ser una experiencia desvariada, frenética o extática como era el caso de las personas que aceptaban la influencia de demonios. Tremendo lo que dice John MacArthur con respecto a este pasaje. Vamos a ver qué nos dice ahora la Biblia de Estudio Holman. Y con respecto al versículo 32 va a decir el comentario. La recomendación de Pablo a quienes tenían el don de profecía de turnarse para hablar y luego esperar la evaluación de los presentes indica que en este contexto profecía no se usa en el sentido de predecir el futuro. Y dice después que Dios no origina confusión en un culto de adoración. Y fíjense cómo la idea clara con respecto a esto tiene que ver con que las personas debían hacerlo en orden. En orden. Y esto de los espíritus de los sujetas se sujeten a los profetas es por favor respétense unos a otros y frenen un poco su reacción de querer hablar superponiéndose a los demás. Y eso está muy pero muy bueno. Vamos a ver qué nos dice ahora la Biblia de Estudio Vida Plena. Va a decir lo siguiente la Biblia de Estudio Vida Plena en cuanto a lo que es el contexto de todo el versículo 31 en adelante. Va a decir, podéis profetizar todos uno por uno. Debe mantenerse con claridad la distinción entre la profecía como don espiritual y la profecía como parte de las sagradas escrituras, aun cuando en ambos casos se recibe un mensaje de parte de Dios. Punto uno. Los escritores de la Biblia recibieron sus mensajes por inspiración directa del Espíritu Santo y lo comunicaron sin error alguno. Así se produjo un mensaje infalible y nos manda a ver el artículo La Inspiración y la Autoridad de la Biblia y en la página que se encuentra allí, 1756. Punto dos. En cambio, no debe asignársele a la profecía descrita en los capítulos 12 y 14 la misma autoridad o infalibilidad que a la palabra inspirada por Dios. Aunque venga por el impulso del Espíritu, jamás debe considerarse infalible esa clase de profecía. El mensaje que contiene está siempre sujeto a la confusión y al error humanos. Por eso, nunca debe ponerse en el mismo nivel la profecía actual con las escrituras. Además, la iglesia local no debe aceptar la profecía actual hasta que los demás creyentes juzguen el contenido del mensaje a fin de determinar si tiene validez. El criterio primordial del juicio es la palabra de Dios escrita. ¿Se ajusta a la enseñanza apostólica? Debe juzgarse toda experiencia y todo mensaje a la luz de la palabra de Dios escrita. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y aquí, obviamente, como es una Biblia pentecostal, de denominación pentecostal, esta Biblia cree y enfatiza que hoy en día pueden levantarse personas que, inspiradas por el Espíritu Santo, pueden dar un mensaje profético a la congregación. Aún así, todo tiene que estar cotejado y evaluado a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice ahora la Biblia de Estudio Teológico. Con respecto a esto nos va a decir la Biblia de Estudio Teológico en su comentario, los espíritus de los profetas. Es quizás una referencia a las diferentes manifestaciones del espíritu en los profetas. Ver el uso similar en Apocalipsis 3.1. El espíritu no obliga a nadie a profetizar contra su voluntad. Que también es una de las interpretaciones de esta expresión bíblica en esta carta de primera de Corintios. Y así llegamos al final de lo que estas Biblias tienen para decir acerca de la expresión el espíritu de los profetas estén sujetos a los profetas. Así vamos avanzando en lo que tiene que ver con, primero, saber que tener diferentes Biblias de Estudio nos hacen más o menos indagar al respecto de las diferentes interpretaciones de un pasaje. Y estas fueron las que hemos elegido para poder presentarles a ustedes todo lo referente a esto, que es la posibilidad de abordar la temática con referencia exacta en cuanto a los comentarios y las notas del estudio bíblico. Recuerden que pueden ver las reseñas de todas estas Biblias y muchas más en la lista de reproducción llamada Biblias de Estudio Recomendadas. Y ahí estamos avanzando al respecto para que puedan conocer todas las Biblias de Estudio que pueden haber. Y también están las Biblias de Estudio sobre temas específicos, que es otra lista de reproducción. Si querés adquirir cualquiera de estas Biblias, saben que están los links de compra en la descripción de cada reseña, en la descripción del video o en el comentario destacado. Y si estás en las librerías, bueno, CLC o diferentes sitios que están apareciendo ahora abajo, que son todos los sitios web que van avanzando y se van agregando con el cupón de descuento CONRODO para que hagas tu compra a través de ese medio. Y así puedas bendecir tu vida con un descuento y también bendecir nuestro ministerio y nuestra familia a través de tu compra. Así que sigamos avanzando para adelante. ¿Por qué? Porque hay mucho más que alcanzar en este propósito. Y si querés comunicarte con nosotros, comunicate al número que aparece en pantalla. Y vamos a estar aquí para bendecirte y para atenderte con responsabilidad. Y no olviden que estamos enviando todos los materiales que tenemos también por DHL a todo el mundo con una entrega segura. Seguramente todo lo que enviamos ahora, todo llegó en tiempo y forma. Así que será hasta la próxima. Mirá, parece que tengo un aura arriba. Mirá, está entrando el sol por la ventana de arriba. A veces pasa esto y mirá, parece que tengo una teofanía atrás mí. Tremendo. Bueno, no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponedle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscríbete al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!